¿Las nuevas gafas de Apple son el futuro? ¿Las Vision Pro son el futuro de la tecnología? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en Infoes Digital. Mi nombre es Miguel Infoes. Y hoy quiero hablaros sobre las Vision Pro, ¿vale? Sobre sus tecnologías y sobre si es realmente el futuro en la tecnología o no. Lo primero que quiero quitar de la ecuación es el tema del dinero. Si estás aquí viendo el vídeo y estás diciendo Sí, pero es que os cuestan 3.500 dólares, no sé cuánto. O sea, quita. Quita esa ecuación del dinero. O sea, directamente quita el vídeo y apágalo. O sea, no sigas viendo el vídeo. ¿Por qué? Porque hemos visto como teléfonos que valían 50 euros, 100 euros, que prácticamente te los regalaban. O sea, yo a mi edad he visto cómo regalaban teléfonos móviles. Pero no como hacen ahora que pagas una cuota. No, no es que por abrirte una cuota en el banco, por comprar... O sea, te regalaban un teléfono móvil, ¿vale? No este, ¿vale? No un teléfono de estos. Un teléfono de los que había antes, Alcatel. O sea, el típico ladrillófono, que era un teléfono que era un ladrillo, ¿vale? Eso lo regalaban. Bueno, estaba la compañía que aquí era Airtel, ¿vale? Y Moviline, que la tarjeta SIN era una tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, y lo regalaban prácticamente para que la gente lo estuviera. Entonces, la tecnología ha pasado desde eso, ¿vale? A lo de ahora. Cuando te regalaban un teléfono móvil, nadie pensaba que iba a pagar 1.500 dólares o 1.400 o 1.000 dólares o 1.000 euros por un teléfono. Y se están pagando. Entonces, el precio hay que sacarlo directamente de la ecuación, ¿vale? De la ecuación del aviso. Pero ahora viene... Como sabemos, Apple se basa por no ser innovador totalmente. O sea, esto no es nada nuevo. Google Glass, ya existían. Unas gafas que sacó Microsoft, que creo que quedó en saco roto, ¿vale? Que era una tecnología que sacaba muy parecida a esta, ¿vale? Con... Tú podías ver lo que había afuera, pero al mismo tiempo podías ver cosas, ¿vale? Y eso quedó en saco roto, que era una gafa grande con un cable, ¿vale? Que estaban enchufados. Apple lo ha sustituido por una batería. A ver, Steve Jobs ya lo dijo, que le gustaba copiar ideas, ¿vale? De hecho, hay una entrevista donde habla de que no se avergüenzan de copiar buenas ideas, ¿vale? De copiar ideas. Bueno, ya pasó cuando fue a... A GLEPACA, creo, y vio el ratón y... O creo que fue Xero, si vio el ratón y lo copió. Ya pasó cuando fue a... Creo que a Windows o Microsoft o algo así, y vio lo de las pantallas y lo copió. O sea... Lo que hace es ver ideas buenas y como potenciarlas, ¿vale? Por eso, muchas veces se habla de por qué Apple no saca un teléfono plegable. Porque hasta que Apple no sepa que esa tecnología funciona bien y esté bien... Bien puesta para el mercado, no la va a sacar, ¿vale? Ahora bien, las gafas de Apple... Recordemos que esto es una versión, diría yo, beta. ¿Por qué dice esto, Miguel? Porque nos ha pasado. Nos ha pasado con el primer iPhone, nos ha pasado con el primer... El primer reloj Apple Watch. Y todas estas primeras tecnologías que salen, que están bien, pero que no funcionan todos los fines que tendrían que funcionar, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en el futuro saldrán gafas mucho más baratas, mucho menos pesadas, con una batería... Pues a lo mejor metían incluso dentro de las gafas, o sea... Y tecnología mucho mejor, ¿vale? Esta es la base, como digo yo, fase beta, ¿vale? La fase primera, fase donde se van implementando las cosas, ¿vale? ¿Qué más pasa? ¿Qué puedo hacer? Que tengo que apuntar unas notas, ¿vale? A ver... Yo recuerdo... Cuando hay gente que dice... Es que estás haciendo el ridículo, ¿cómo vas a ir con unas gafas por la calle? Cuidado, cuidado porque... Yo recuerdo cuando yo tenía una amiga que se llama Beatriz, que se compró un teléfono móvil. O sea, un teléfono móvil, un alcatel, un latiriófono, ¿vale? Un teléfono grandísimo, ¿vale? Y yo decía, pero ¿cómo eres tan ridícula? ¿Qué haces por la calle con un teléfono? Claro, veníamos de... Yo tengo que hablar contigo y te tengo que llamar a tu casa. Cojo el teléfono fijo de mi casa, marco y te llamo. Y te pregunto, ¿está Beatriz? Y a lo mejor no estás. O viene luego, o está en la universidad. Y cuando llegaba, le decían... Beatriz, te ha llamado Miguel. Y tú me llamas a mí. Pero a lo mejor yo no estaba en casa. Y podían pasar, a lo mejor dos días, hasta que nos podíamos comunicar. Es impensable ahora. O sea, es impensable que tú mandes un WhatsApp y no te contestas y estás como intranquilo. Oye, no me ha contestado, ¿vale? Entonces, recordemos que venimos de esos teléfonos donde a mí me parecía una absurdez. ¿A ti te parece una absurdez tener un teléfono en el bolsillo? El que piense ahora mismo que diga, pero qué absurdo ir con unas gafas por la calle que se mire el bolsillo, o si es una chica que se mire el bolso, a que tiene un teléfono móvil. ¿No le parece absurdo ir con un teléfono móvil? Pues esto es tres cuartos de lo mismo. ¿Qué puedo hacer con estas gafas? Pues a ver, esta es la fase beta. Ahora están las cosas bonitas como te veo una pantalla, me pongo todo oscuro y estoy en Marte. De repente puedo hacer una videollamada con otra persona, pero son cosas que tú realmente ya podías hacer, ¿vale? Ya podías hacer con otras tecnologías, ¿vale? Ya había gafas, las típicas gafas estas que son de plástico, que pones el móvil dentro y puedes estar en otro planeta o mirar cosas, ¿vale? Lo que pasa es que Apple, ¿qué ha hecho? Ha implementado esas tecnologías, pero todas en una. Tengo las gafas donde puedo ver cosas en 3D, pero tengo también el sonido, te ves un sonido. En vez de estar con un móvil, estar con varios aparatos. Sería las gafas, el móvil para verlo y unos cascos. Lo tengo todo en uno, ¿vale? Y aparte, ¿qué pasa? Que tú te puedes chocar con personas porque tú no ves nada. Esto ha hecho que tú también veas lo de fuera. Recuerda que tú ves lo de fuera con las cámaras que están grabando en directo. No es que tú veas lo de fuera realmente la realidad. O sea, no es la verdadera realidad. Es una realidad grabada por las cámaras que están por fuera, ¿vale? Entonces, pero está muy bien implementado porque yo las imágenes que he visto es ves todo opaco. Imagínate, esa es la de cine o esa es la luna. Pero si alguien se acerca, esa persona aparece. O sea, no es una persona que tú de repente te puedes chocar con ella, ¿vale? ¿Hándica que tienes? Pues es una fase, como yo digo yo, beta. Es unas gafas que lo que pasa es que tienes que ir con una batería en la mochila o lo que sea, ¿vale? Incluso esa batería se descargara, tendrás que ir cargando esa batería con otra batería extra. O sea, que al final son pocos hándica porque no son unas gafas que puedes ir normal y corriente por la calle sin eso, ¿vale? Sin andar con todos esos artilugios. Punto número dos. Pesan, pesan medio kilo. ¿Medio kilo es poco? Bueno, tú ponte medio kilo en la cabeza, ¿vale? Y ponte a andar, ¿vale? ¿Vale? Y el soporte que te cae aquí, que te va cayendo el soporte, que por mucho que te agarra atrás, te va cayendo. O sea, te apresionan, te molestan. O sea, es una cosa que al principio es molesta, ¿vale? Es como los móviles de antes, ¿vale? O incluso los antiguos, que era una maleta con un móvil, ¿vale? Una maleta que iba con un cable con el móvil, ¿vale? Todo eso molesta. Pero eso se va a ir implementando en el futuro y se va a ir haciendo que sea mejor. Ahora bien, ¿para qué se puede utilizar la Vision Pro? Pues yo tengo que crear algunas utilidades. Por ejemplo, pisos. Quiero ver un piso, pero yo no puedo acercarme a la ciudad porque me voy a mudar a otra ciudad, al extranjero, y quiero ver un piso. Ya las agencias de pisos tienen los simuladores en 3D, que tú te metes dentro de la casa y lo ves en 3D, ¿vale? Pero con esas gafas podrías andar dentro de la casa. Andar, ver cosas, la cocina, cómo es el comedor, cómo son las habitaciones, cómo son los baños, ¿vale? Ciudades. A mí me ha pasado yo de ver en Google Maps una ciudad, ¿vale? Meterme dentro de las calles, Google Street, cómo ver las ciudades, y llegar allí e impresionarme, porque estoy en una ciudad, pero no llevarme esa impresión tan grande porque parece que he estado allí ya. O sea, me he pasado, por ejemplo, con Londres. Yo vi Londres, vi todo así en 3D y cuando llegué me impresionó, ¿vale? Pero la sensación ya la tenía como que ya había estado allí y nunca había estado. Solo que a través de esto, pues, lo vi más. Pues imaginaos con unas gafas que es sonido de la calle, espacial, o sea, es totalmente diferente, ¿vale? Eventos. Eventos, por ejemplo, multitudinarios, un concierto, por ejemplo, una sensación de irte a una nueva ciudad, a una conferencia, que tú estés en tu casa, ¿vale? Y que con los cascos tengas la sensación de público a tu alrededor, ¿vale? Y de ver al cantante aquí. O, por ejemplo, el 360. Poder estar muy cerca del escenario, incluso poder estar sentado al lado y ver a tu cantante favorito a 10 metros o 5 metros, ¿vale? Con estas gafas, ¿vale? Nunca se puede comparar esto con la vida real. ¿A qué me refiero? En un concierto tienes humedades, llueve, hace calor, tienes público a tu lado, interaccionas, gesticulas, tienes este sentimiento, ¿vale? De cuando hay una explosión y el fuego, por ejemplo, te da, ¿vale? O sea, este efecto 4D, ¿vale? Que se intenta hacer a veces en el cine con lluvia, con sensaciones, ¿vale? Con algo más de tacto, ¿vale? No lo vas a tener, ¿vale? Pero se está acercando, está acercando. ¿Quiere decir que esto va a quitar la parte de conciertos? No, pero es una implementación que se podría hacer. Trabajos, no es lo mismo llegar a un trabajo, ¿vale? Y decir, esta es tu mesa con tu ordenador, con tu ratón, con tu teclado, con, oye, ya sé, con tu webcam, o sea, varios aparatos que decirnos aquí tienes estas Vision Pro, ¿vale? Y te las pones y ya está. Ya está. Ya está tu monitor, el teclado. Ahora estamos en la fase beta, donde estamos así. Vaya el momento que el teclado será hablar. Hablar y te testeará. Que tú lo harás fácilmente. Yo recuerdo cuando me compré mi primer teléfono táctil, ¿vale? A mí se me había roto mi Nokia y yo iba a comprar un Nokia, creo que era el 210, algo así. Era un teléfono que se abría así, ¿vale? Se desliza y se abría, ¿vale? Y no había. No, ese no había. Yo lo quería comprar ya y lléármelo ya, ¿vale? Y en el corte inglés me ofrecieron un Samsung. Era Samsung que era Onia, no tenía ni Android ni nada, ¿vale? Y yo decía, es que no estoy tocando una tecla. Entonces, ¿qué hacía? Que cuando yo tocaba, había una opción que te vibraba el móvil. Hacía tic, 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 tic. Para yo sentir la sensación de que estoy marcando. Esa sensación, ¿vale? Ya a día de hoy esa sensación no se tiene. Ya directamente se marca. Pues igual se hará esto, ¿vale? O sea, recordar cuando alguien tiene miedo al futuro o tiene miedo a alguna tecnología que nueva y le parece una ridiculez, yo solo le digo que mire al pasado. Que mire al pasado y piense lo que le parecía una surdez, ¿vale? Como ahora lo ve como un día a día. O sea, la surdez de hacer una videollamada, de mandar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, de mirar con tu GPS. O sea, yo cuando trabajaba en una empresa de transportes, que transportaba muebles, íbamos con un libro que era el callejero. Entonces, ir a esta calle, tú abrías y decías, calle tal, tengo que seguir esta calle, ahora el GPS te lo hace. No es una surdez. Entonces, quiero que se mire el aviso bro con un futuro. Con es. Esto es una fase beta, ¿vale? Y ya está. Entonces, pronto o más adelante se actualizará. Y para los que dicen, bueno ya Miguel, pero es que tú no las has probado, entonces tampoco puedes opinar. Cuidado. Que para opinar de algo tampoco hace falta probarlo. No en todos los casos, pero en casos como por ejemplo, si a mí alguien me dice, yo le digo a alguien por ejemplo, mira es que la aplicación del móvil del banco es mejor que ir al banco. Y me dicen, ya pero es que tú no has probado la aplicación del móvil. Vale, yo no probaré la aplicación del móvil. Pero tú vas al banco a hacer una transferencia bancaria y tienes que ir a tu banco, esperar una fila, entrar al cajero, decirle al cajero, al hombre que te haga la transferencia bancaria, dale el número de cuenta, dale tu número, que haga transferencia, dale el dinero físico o de tu cuenta, transferirlo, escribir lo que sea y que tarde dos días. Eso lo hago yo en dos minutos con el móvil, ¿vale? Aunque no pruebe una aplicación de móvil, sé que eso es más viable, o sea, ¿qué es más viable? Tú estar con un aparato, ahora es gafas, pero puede ser otra cosa, ¿vale? Donde tú veas una realidad gigantesca, que decir, es que tengo un monitor de 27 pulgadas, pero con esto puedo tener uno de 97, uno de 105, uno de 32 o uno de 47. ¿Qué mejor? Tener todos los monitores que quieras, todos los ordenadores que quieran y todos los teclados que quieran y las cámaras y todo lo que quieras o comprar varios monitores, porque esta es la fase beta, llegar a una fase que dentro de la gafa será un ordenador, o sea, un ordenador tan potente como para editar vídeo, tan potente como para grabarte, o sea, será una Sony, será un monitor Samsung, será un ordenador Ryzen, todo juntado en una sola, en un solo dispositivo, jugar a videojuegos, es el futuro, ¿vale? ¿Es el futuro mañana? No lo sabemos, porque ahora empezarán a subirse al carro las demás compañías, Apple lo ha sacado, después vendrá seguro Samsung, luego Sony, y poco a poco vemos implementando estas cosas e irán bajando de precio, recordemos que antes las tecnologías como por ejemplo que se doblara un teléfono eran 1500 dólares, ya hay teléfonos más baratos que se doblan, o por ejemplo tecnologías como resistencia al agua y al polvo eran caras, ya son más baratas, entonces hay que dejar madurar tranquilamente, creo que tiene muchas posibilidades esta tecnología, creo que comprarse nuestras gafas es un error, a no ser que tengas que hacer una video review, o tengas una implementación específica, por ejemplo una agencia de una agencia de viajes o una agencia de inmobiliaria y venga alguien a ver pisos y en vez de darle fotos se siente en una sala, le ponga los cascos y le sigue todos los pisos que hay, ¿vale? y todas estas cosas, ¿vale? eso sí sería una buena opción, ¿vale? Pero yo esperaría a que haya dos o tres tecnologías adelante para comprarlas, por ejemplo, cuando se ve el primer Apple Watch yo no lo compré, yo compré la cuarta generación, ya estamos mucho más madurados ese producto, ¿vale? yo no te compré el primer iPhone, yo el primer iPhone que tuve fue el iPhone 6, o sea, yo siempre espero a que se madure la tecnología, de hecho yo llego siempre tarde a la tecnología, cuando yo empecé a implementarme la tecnología, a subir videos en YouTube hace 10 años, ¿vale? ya estaba en pro Android, perdón, ya estaba en pro Android, ya estaba topes de gama, bueno, que eran Android for All, ya había gente subiendo videos en YouTube, yo llegué un poquito como 2 o 3 años más tarde, ¿vale? solo llegué un poquito más tarde porque espero a que se madure esa tecnología, espero que os haya gustado el video de hoy, dejadme aquí abajo en vuestra opinión qué os parece esto de las Apple Vision Pro, si realmente soy en el futuro, si os parece que es una tontería, con argumentos, ¿vale? dejadme por favor con argumentos y nos vemos o nos escuchamos en un siguiente video o podcast, no sacan nada, chao.